Jesús Machin quiere volver a ser alcalde de Tinajo y dentro de sus propuestas electorales se encuentra en la de realizar importantes mejoras para el sector primario. Un proyecto importantísimo, un proyecto para el 2016 de Europa, el gobierno central, el gobierno canarias, cabildo y ayuntamiento que desmontar una desaladora, justo en la depuradora de la Santa, una desaladora para agua de río exclusivamente, a unos precios muy muy económicos y agua normal como la que se puede beber. Y bueno, por supuesto, un embalse en la montaña de Tinaje donde por gravedad va a llegar el agua a todos los agricultores de Tinajo y digo a unos precios muy económicos. Los Dolores es otro de los ejes de su campaña. Ese aparcamiento del Parque Nacional de Timanfaya que venga a Los Dolores para dinamizar y reactivar la economía del municipio porque si 500 o 600 coches están ahí todos los días y se mueven por el municipio, pues sería la forma de que los negocios de Tinajo puedan ir hacia arriba y aprovechar algo del turismo. Y también es pedir y luchar para un centro de interpretación de Los Dolores, una oficina de información turística. Como ejemplo de las mejoras que ya se están realizando, el alcalde resalta este parque infantil. Esto es una demostración de cómo van a quedar todos los parques infantiles, pero todavía no se han terminado porque este, por ejemplo, se llama Vichito, este del Calvario, pero los parques infantiles, a pesar de tener todos vallados para que no tengan sexo los animales y cosas de eso, el suelo va a ser de césped y va a quedar muy bien para todo el municipio. Machín sigue apostando por mostrarse como un alcalde cercano. Uno es ser una persona, como he sido siempre, ser muy cercana a los ciudadanos, estar muy en contacto con los ciudadanos, preocuparme por todo, especialmente por lo más desfavorecido y sobre todo también el tema de los asuntos sociales, de trabajo.